Te Ves y Vive rendirán homenaje al séptimo arte hecho en Venezuela, por Vive, el canal del poder popular. Comisario, ¿usted cree que los acusados por el juez están implicados los culpables de la muerte del niño Valderrama? Es factible. Es factible. El secuestro y la muerte de un muchacho de familia adinerada desata una amplia investigación que conduce a descubrir que los responsables están dentro de las familias de alta sociedad. ¿Qué es lo que tú has dicho? ¿Por qué no te atreves a decir quiénes fueron los que liquidaron al carajito ese? Cangrejo, dirigida por Román Chalbón. Por Vive, el canal del poder popular.